¡Ay, cabrón! ¡Y apenas vamos empezando! ¡Relájate! ¡Logítico operando! ¡Ay, cabrón! ¡Logítico operando! ¡No pasa nada! ¡El suelo no pasa nada! ¡El suelo no pasa nada! ¡Ahora sí, chiquita! ¡Fuera los aretes! ¡Fuera aretes! ¡Ay, uno y uno! ¡Eh, uno y uno! ¡Oh, cómo va! No, 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 no. No, 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 tranquila, tranquila. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.